Desde los tiempos lejanos, del Fortín de Villaluro, Luce un fútbol claro y puro, para orgullo del Farway, Este equipo suyo... El Fortín de Villaluro, defendido. Acá tenemos hinchas de estudiantes como los Calcaños, y también tenemos hinchas de Vélez. Es un fenómeno... Ayer había aparecido el día lunes un hincha de Argentino Junior, tenemos hinchas de Newell, pero hinchas de Vélez no teníamos todavía. Pero ya los saludo, y además de defender los colores, que ayer me di una lección de los colores que tuvo Vélez, la bandera italiana, la B, los mazones, que algún día le vamos a dedicar todo un programa a eso, nuestro querido Fabio Basteiro. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a Federico. Acá estamos tranquilos, pero bueno, un poco también tensos por la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Sí, sí, y ahí yo titulaba con lo que habíamos conversado en el flyer que hacemos todos los días, tipo tapa de revista, que Aerolínea se queda sin destinos. Sí, hay una situación muy complicada. Es un juego de palabras para que vos la expliques mejor. Bueno, te agradezco. Mirá, yo ante todo tenía pensado agarrar por un lado, pero voy a ir por pronunciar, aprovechar este segmento para mostrar cómo los trabajadores aeronáuticos y trabajadoras aeronáuticas comienzan al proceso de movilización, de información, del rescate de la fuerza que anida en cada una de las compañeras y compañeros. Los sindicatos unidos aeronáuticos se han pronunciado como un estado de alerta a través de un comunicado, a través de asambleas en los sectores de trabajo, en algunos de carácter informativa, pero lo que quiero rescatar es cómo desde los diferentes sectores, de diferentes bases, hay banderazos. Todas las semanas en el 6 hay banderazos, hay movilización interna y difusión de las temáticas. Están 40 despidos de la empresa GPS que se están movilizando en forma permanente en el aeroparque con la solidaridad de compañeros de las diferentes líneas aéreas y de intercargo y de aerolíneas y compañeros que dan de austral. Todos en función de que también sectores que son periféricos a la línea aérea, pero que forman parte de la unidad productiva de aerolíneas argentinas que están realizando difusión de la actividad y pedido por la recuperación de los compañeros. Hay asambleas y charlas informativas en aeroparque. Los sectores de ATE que están vinculados a la ANAC, donde tuvieron despidos en meteorología, en Ezeiza, la comisión que visita a diputados. Hay compañeros que se autoconvocaron y van a informarle a los diputados cuál es la realidad de aerolíneas argentinas y cuál es el objeto que tiene esta política de la conversación instrumentada por el gobierno de Milley. Esta comisión va y sacaron un documento muy interesante. Hay movilizaciones y hay estado de alerta en FADEA, Córdoba, y en las escalas porque hay levantamientos de escala. Y ahí hay un tema. Nosotros escribimos con Roberto Reynoso una nota a los tres meses de Milley, en tiempo argentino, donde hacíamos un repaso del cómo quieren ir achicando, de hecho. Mirá, hay una comisión que tiene como objeto, dirigida por un personaje que es el doctor Armán Gómez, que tiene como objeto la desregulación total del mercado de lo comercial. Y por el otro lado, hay una intencionalidad abierta de una segmentación de la empresa. ¿A qué quiere ser una segmentación? Tratar de vender por partes una unidad productiva como es Aerolíneas Argentinas, que desde 1950 viene desarrollando una política aerocomercial sostenida, planificada e inteligente. El MRO, que es la sede del mantenimiento y de reparación operativa, en Lufthansa se están invirtiendo millones de dólares para potenciar en Alemania lo que es el MRO. O sea, para hacer los trabajos a la propia empresa y a la vez para hacer a terceros. ¿Qué hacen en Aerolíneas Argentinas? Lo quieren segmentar para venderlo. ¿Qué hacen con el CEFEPRA, que es el centro de formación de pilotos, de tripulantes de cabina, todo lo que sea la instrucción? No solo para los trabajadores de Aerolíneas, sino para las empresas aéreas de la región, que quieren hacer venderlas separado. El check-in, el handling, el call center. ¿Y eso lo pueden hacer sin DLU, con el DLU? ¿Para eso necesitan que se apruebe una ley? ¿O lo están haciendo con este DLU? No, Aerolíneas están hablando, todavía no se tiene muy claro, porque si hay algo que también caracteriza esta gestión es la inconsistencia de los planteos. Acá hay más ambición que planificación. Acá hay un... está detrás de Cernuquian, acá hay fondos de inversión, acá hay experiencias internacionales, y a la vez también hay experiencias de los trabajadores, porque Aerolíneas Argentina ya se ha demostrado el fracaso de un proceso de desguazo y de descuartizamiento y de privatización. Pero no solo es un problema de que quieren hacer negocios, sino que es el achicamiento como primer elemento, a través del retiro voluntario y tratar de bajar la cantidad de trabajadores. Pero hay un achicamiento que nosotros habíamos hablado ya en esa nota, que es el abandono de Bariloche-San Pablo-Bariloche. Esto no es el problema que no solo levantan la ruta, sino que Azul Líneas Aéreas, que es una empresa con origen en Brasil, comienza a hacer esa ruta. Lo mismo pasa con La Habana. La Habana dejan de hacer. Ahora, al régimen castrista que tanto ataca a Milay, le está dejando como única empresa que hace La Habana-Buenos Aires. Cubana de Aviación es la única que va a realizar esa ruta. O sea, que si hay algo que favorece, justamente, y bienvenido sea a nuestra hermana República de Cuba, es que Aerolíneas deje de volar a La Habana. Lo mismo pasa con Córdoba-Asunción. ¿Quién hace esa ruta que abandonó Aerolíneas? Lo hace a Paranaer. Paranaer es una nueva empresa paraguaya y brasilera, que es una low cost. Después, Montevideo-Mar del Plata, una nueva empresa que quieren conformar en Uruguay, va a hacer ese vuelo. Y Nueva York anunciaron el levantamiento en agosto de Nueva York. Una escala muy importante, no solo desde el punto de vista operativo o comercial, sino también geopolítico. La levantas mientras Delta, que es parte del grupo donde está Aerolíneas Argentina en carácter internacional, como es Sky, comienza a aumentar las frecuencias. Y American Airlines aumenta la frecuencia, y Aerolíneas que hace levanta a partir de agosto de Nueva York. Bueno, hay más de 10 vuelos federales. Los vuelos federales es un elemento básico y es de integración real, que se hace entre provincias para no pasar por Buenos Aires. Se levantan, y todo esto sin tener ningún tipo de información de por cuáles son las razones, o por lo menos no está abierta la discusión para discutir operativamente, comercialmente y estratégicamente cuáles son las necesidades para el levantamiento. Hay una voluntad clara y explícita del achicamiento de Aerolíneas Argentina, el desguasamiento de Aerolíneas Argentina, la segmentación, para de esta manera hacer negocios para fondos de inversión, para empresas de megacarrier internacional. Esto ya lo hemos vivido. Pero en función de esto, yo también... Hay una cuestión que yo estaba viendo en estos días, que Netflix es una plataforma donde vos decís cómo va a haber algunos informes o documentales que nos llaman poderosamente la atención. Mira, yo tengo un poco más de tiempo ahora y estoy viendo... Hay un compañero aeronáutico, un gran realizador que se llama Marcelo Goyeneche, que fue delegado sindical en ventas de Aeroparque, que realizó un excelente documental sobre el polaco Goyeneche, del cual es familiar, que se llama Las formas de la noche. Realmente un tipo que aparte hizo documentales sobre el bombardeo del 55, las enfermeras de Perón. Realmente vale la pena y cual le pedimos y le suplicamos que también trabaje sobre el tema de Aerolíneas porque es una forma nueva e interesante de conocer una realidad. Pero a la vez también estaba viendo un documental sobre el ARA San Juan de Julián Maradeo, que realmente el mismo escribió DEA Argentina, un libro excelente. Pero este documental de ARA San Juan realmente me llamó la atención de qué manera hay una quietud y una falta de información sobre este caso y cómo hacen una denuncia que realmente es sorprendente. ¿Por qué digo todo esto? Porque si hay tiempo para ver un documental que se llama Desenso, es el caso contra Boeing. Es lo que quizás se conoce en los accidentes que hubo en forma reiterada que realmente a mí me sorprendió porque ahí desnuda cuál es la realidad de la actividad aerocomercial. Ahí desnuda lo que es el costo de hacer negocios, como lo tituló el Washington Post, el costo de hacer negocios con todo, con todo lo que exista. Bueno, estos son los efectos que se tienen. Y lo que me llamó poderosamente la atención es cómo en el año 2018 y cuando comienzan los accidentes, lo que fue el 2017, fue el año con más de 10.000 vuelos diarios en 150 países del mundo donde no hubo un accidente aéreo. Esto es producto de que la actividad aerocomercial va en excelencia, con mantenimiento, ganando terreno. Pero, ¿qué pasa? Era seguro hasta que en Indonesia, en Jakarta, Lion Air tuvo un accidente de 189 pasajeros con el 737 MAX. Y luego, a los cuatro meses, la Etiopía Aérea también tuvo un mismo accidente con el mismo avión que era el 737 MAX. No vamos a ponernos a comentar cuáles son las razones, pero sí de cómo la estructura del lobby de Boeing, cómo realizó para tener con cuotas de racismo y cuotas de tercer mundismo adjudicarle la problemática a los pilotos indonesios o a los pilotos africanos. Cuando fueron estas empresas aéreas las que le solicitaron justamente a Boeing la necesidad. Lo que pasó concretamente fue una competencia con Airways, con la empresa de fabricación aérea de Europa, que dejó de tener el monopolio Boeing, se alía con Douglas y comienzan a trabajar en la bolsa de comercio, en la bolsa de valores de Chicago, y empiezan a generarse inversiones de los fondos de inversión. Esto trajo aparejado la ruptura de lo que era la familia de Boeing, la pertenencia. Y me llamó la atención que los propios trabajadores organizados hablaban de las 3B, que era vos voto para el vuelo. Las 3B de los trabajadores de Boeing fueron desarticulados, se transfirió la fábrica de aviones hacia otro lugar y comenzaron en forma vertiginosa los problemas de seguridad aérea. Bueno, ¿yo qué quiero hacer? Es un paralelismo con esto. Alaska M tuvo hace muy poco con el 737-900 otro inconveniente de los paneles de las puertas. Bueno, todo esto es producto de una competencia voraz para privilegiar el tema de las ganancias, privilegiar la ruptura de la cadena productiva y tratar de focalizar en el negocio. Y los efectos en la actividad aero comercial se hacen notar y rápido. Por eso, recomiendo ver esta película con una visión crítica. No es una película que... Repetí, repetí el nombre. ¿Está en Netflix? Está en Netflix, se llama Descenso. Descenso. El caso contra Boeing. ¿Cómo termina esto? Con los sindicatos del piloto, los sindicatos de los trabajadores aeronáuticos de Estados Unidos salieron junto con los familiares, formaron junto con los investigadores periodísticos que también jugaron un papel importante, unificaron los criterios y Boeing tuvo que resarcir económicamente, pero lo que es mucho más complejo es de qué manera la primera vez en la historia que un presidente, que fue Trump en este, tuvo que acceder a dejar a los aviones en tierra porque realmente era insostenible la situación de Boeing. Boeing es casi una empresa de bandera, es una empresa que crece a partir de la Segunda Guerra Mundial, son los que fabrican junto con Douglas aviones militares, son los que fabrican también satélites y viajes al espacio. Entonces, digo, cuando uno quiere hacer negocio con todo y con todos, tienen efectos muy complejos. En aerolíneas argentinas los trabajadores ya lo hemos vivido hace más de 20 años, hace 30 comenzó el proceso de destrucción de aerolíneas y en el 2001 hubo por parte de los sindicatos, de los trabajadores, de las organizaciones, quizás el punto más alto de resistencia para que Aerolíneas no desaparezca. Bueno, yo no voy a dar recomendaciones, no soy quien, para dar ningún consejo, pero sí de que hay que mover, hay que organizar y hay que realizar la construcción de los ámbitos de debate que nos permitan a nosotros difundir nuestras verdades y la Asamblea es un órgano que no es ninguna invención mía, simplemente estoy trasladando que no sólo queda lindo decirlo, sino que hacerla es la mejor forma de conducción y de resistencia a los procesos de destrucción que desde el poder en forma ineludible y en forma sistémica y inteligente quieren aplicar sobre los trabajadores y sobre el conjunto del capital social acumulado por todos los argentinos. Perfecto, clarísimo y además el desafío de la articulación con la política y la comunicación porque de estos temas se conoce poco y nada. Cuando vos hacías el raconto no nos queda mucho más tiempo porque ya está esperándonos Jorge Kreines para salir al aire digo, no se ve todas estas cosas que vos estabas contando que pasan en Aeroparque que pasan en cada lugar donde están los trabajadores de aerolínea. La seguimos la semana que viene si es que estás. Cómo no, a disposición, siempre presente con Roberto Reynoso te mandamos un fuerte saludo Aeroposta está presente. Un abrazo. Chao, un abrazo.